Muy buenas a todos, bienvenidos a Conexión Playstation. Estamos en la presentación de FIFA 18 y os preguntaréis, ¿por qué no estás Pursito aquí conmigo a mi lado? Pues porque la gente de EA ha decidido presentar FIFA 18 en el estadio del mejor equipo del mundo. Aunque evidentemente, Spursito no piensa lo mismo. Acabamos de asistir a la presentación realizada por los productores de FIFA 18. Nos han contado un montón de novedades sobre el juego. Y amigos, mirad esto. Qué bonito queda ese logo al lado de FIFA 18. Porque habéis adivinado, Playstation 4 Pro va a tener mejoras gráficas sustanciales respecto a las otras versiones. Obviamente, la versión de Playstation 4 también va a estar a la altura. Nos han contado un montón de novedades en el sistema de animaciones, en el sistema gráfico. Los jugadores se parecen a los reales. Así que yo creo que lo mejor, después de que nos hayan contado todo, es que vayamos a probar el juego y os lo contemos de primera mano. Nuestro clásico particular, cuando probábamos el FIFA siempre acabábamos probando. ¡Oh, oh! ¡Muy bien, eh! ¡Oh, oh, oh! Y anda que yo también. ¡Madre mía, tío! Espero que no esté mirando a nadie. Creo que... Oye, chicos, ¿qué tal FIFA 18? ¿Cómo corre, Cristiano? ¡Madre mía! Oye, espectacular los cambios. Se nota bastante. Se nota todos los cambios que nos han comentado. Las novedades gráficas, el sistema de animaciones, ¿se nota cuando juegas? Sí, sobre todo el pase-remate. Ha cogido ahí una agilidad que, para la gente paquete como yo, me estoy viendo aquí con una soltura. Bueno, espera, que mi compañero está aquí. ¿Eres el Madrid, tú? Yo soy el Madrid, mira. ¡Madre mía! ¡Qué golazo de Bale, amigos! ¡Qué golazo de Bale! ¡Cómo se nota, cómo se nota! Mirad a quién nos hemos encontrado. Amigo Tony, ¿qué te ha parecido FIFA 18? ¿Qué tal? Pues, de momento, yo con lo de Ronaldo Nazario vestido del Madrid y la portada, me han ganado. Ya, el resto da igual, no importa nada más. Amigos, estamos con Samuel Rivera de EA Sports. Le vamos a hacer unas preguntitas. Sam, hemos probado FIFA 18, nos ha gustado un montón. Pero yo quiero, como encargado de gameplay del juego, que me digas a los jugadores de FIFA 17, ¿cómo les venderías? ¿Qué les dirías que es la característica más importante, la mayor mejora respecto al juego del año pasado? Son tres cosas. La primera es que, porque es nuestro segundo año en Frostbite, el juego se ve mucho mejor. Los visuales es un salto enorme. A pesar de que el salto de 16 a 17 fue muy grande, 17 a 18 es todavía mayor. Entonces, eso es lo primero. El juego se ve diferente. El segundo es que en gameplay tenemos un nuevo motor de movimiento. Que las animaciones, antes, las hacíamos paso por paso. Cada paso de un jugador era una animación. Entonces, cada paso duraba alrededor de cinco cuadros, frames en inglés. Ahora es cada cuadro, estamos seleccionando una nueva animación. Entonces, para el ojo humano, tú solo ves como un movimiento fluido en vez de ver las transiciones entre animaciones. No hay jugador igual en la vida real y lo mismo debe ser en FIFA. Cada jugador tiene que sentirse diferente y tiene que verse diferente. Y como viste en los videos, a Ronaldo se ve increíble la forma en la cual se mueve. Lo hemos probado, o sea, lo he visto personalmente a Ronaldo y se nota un montón. Amigos, cómo se mueve como el real. La forma en la que él corre es muy única. Tienes un estilo muy atlético. Es muy rápido. Corre casi como un corredor. Como un atleta. La conducción de la pelota es mucho mejor. En FIFA 17, parecía que el jugador se movía alrededor de la pelota y la pelota se quedaba en el mismo lugar. Ahora, la pelota se mueve y la puedes esconder muy bien. Y si combinas eso, alguien que tiene velocidad con alguien que puede conducir la pelota, es mucho más divertido darle la pelota a alguien como Ronaldo, a alguien como Messi. Entonces, esos cambios en gameplay son muy importantes. Todo el feedback de toda la gente que jugó FIFA 17 nos llegó. Y, ok, vamos a hacer esto, esto y esto. En parte del feedback era que querían más objetivos a corto plazo para entender qué está pasando, para tener más recompensas. También vas a interactuar con jugadores como Ronaldo dentro del modo y con muchos otros. Las leyendas que había solo para Xbox, ahora van a estar disponibles para PlayStation y para PC. Y se van a llamar los íconos ahora. Son muchas cosas las que mejoramos en toda la gente que está en el estadio. Primero es que si hay momentos en los que se va a acercar la cámara y vas a ver a la gente, es gente en alta definición, digamos. Es como un jugador, vas a ver así a la gente. Y también simplemente para cuando estás más lejos, vas a ver cómo ahora no todos están sincronizados. Se acercan a la primera fila del estadio para ir a celebrar con los jugadores cuando hay un gol. Entonces, es gran cambio. Pues muchas gracias, Sam. Vamos a seguir jugando, si nos dejan un poquito al FIFA 18, y os seguimos contando las novedades. Acabamos de jugar ya las últimas partidas de FIFA 18. Nos tenemos que despedir de la presentación y de este bonito lugar, del Santiago Bernabéu. Nos ha gustado mucho y seguiremos al pie del cañón con la actualidad de FIFA 18. Ya sabéis, próximo 29 de septiembre en PlayStation 4. Dejándoos un me gusta, suscribíos, dejándoos un comentario a ver qué os ha parecido la presentación. Y por supuesto, nos vemos en el siguiente vídeo de Conexión PlayStation. Sed buenos y nos vemos, amigos. Adiós.